Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer siempre compartir con gentes que andan al pie del cañón por ahí, trabajando y luchando. Aclarar que yo no voy a presentar el informe social de desarrollo en España porque ese informe no existe. Ese informe se hizo en el 2013 y se hará en el 2018 otra vez. Vengo a presentar un poquito un panorama de la exclusión social teniendo en cuenta esos informes, otros datos y un último documento que sí que estamos trabajando que no es el informe sino un estudio específico que bueno no me adelanto y ahora os lo comento. Quiero decir que para el siguiente informe fue esa todavía falta un tiempito. Estamos ultimando ahora los preparativos y la encuesta se hará, el campo se hará en el 18 y se publicará en el 19. Digo por no generar expectativas de algo que no existe. Bueno, yo voy a contaros tres cosas o voy a hablar de tres partes. Una primera un poquito más conceptual y espero que no aburrida pero yo creo que necesaria que es situar qué es eso de la exclusión social, de qué hablamos cuando hablamos de la exclusión social. Una segunda parte en la que vamos a ver los efectos de la crisis en la sociedad española y en la exclusión social, algunos de ellos, algunos datos significativos y una tercera parte más reflexiva y más de sacar la bola de cristal y respondernos a la pregunta si realmente estamos saliendo de la crisis, en qué dirección estamos saliendo, qué es lo que está pasando, en qué momento estamos en este momento para empistarnos un poquito en el qué hacer. ¿Qué es eso de la exclusión social? Hay un primer concepto que habría que manejar que es el concepto de pobreza, que es el más evidente de todos, que es la cantidad de dinero que una familia, que una persona tiene en su haber para vivir. Sabemos que el modelo social en el que vivimos, la inmensa mayoría de los derechos sociales sólo están garantizados si tienes detrás un salario o unos ingresos que te permiten comprar en el mercado la vivienda, un montón de... probablemente quitando la salud y la educación y cada vez menos el resto de derechos, accedemos a ellos a través del dinero, del empleo, ¿vale? Bueno, una de las cosas que se miden hablando de esto es la pobreza, que es, bueno, y se mide usando lo que se llama el umbral de pobreza, que es un cálculo sociológico que se hace y se dice que aquella persona y aquellas familias que estén por debajo del 60% de la renta mediana de un determinado lugar están en situación de pobreza, ¿vale? Y luego hay distintas escalas, por debajo del umbral está la pobreza moderada y la pobreza severa, que es la mitad de la mitad, ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea, cuando hablamos de esto, el umbral de pobreza en el año 2016 en España está situado y calculado en torno a 684 euros al mes en un hogar de una única persona y en un hogar de cuatro personas, dos adultos y dos menores, 1.437 euros al mes. Es decir, hay un consenso sociológico en el que cuando un hogar está en esa situación se dice que está por debajo del umbral de la pobreza. Lo que pasa es que la pobreza es una dimensión sustantiva importante, la cantidad de dinero que tenemos, pero explica poco, todavía explica poco. Cuando hablamos de exclusión hablamos de cosas un poquito más complejas, ¿no? Os voy a decir, habéis oído hablar de la tasa AROPE, imagino, algunos sí, otros no, bueno, pero es el indicador que usan los organismos oficiales, el INE en España, Eurostat en Europa, y es un poco el consenso internacional sobre cómo se mide esto de la exclusión social. La primera cosa que tiene en cuenta es la tasa de pobreza, la gente que está por debajo del umbral de la pobreza, pero además introduce un elemento distinto que es el de la privación material, en el que define una serie de nueve indicadores, por ejemplo, no tener un coche, por ejemplo, no tener una televisión en color, por ejemplo, no poder comer carne o pescado dos veces en semana, por ejemplo, no poder salir de vacaciones una vez, una semana al año, son nueve indicadores, entonces si una familia reúne cuatro de esos nueve, empieza a tener una situación de privación material. Y a eso le suma también lo que llama la intensidad laboral, que es el número de horas que en un hogar, en una familia, podrían ser trabajadas, si hay cuatro adultos, pues a ocho por día, cuatro por ocho por día, si ese conjunto de horas, las que efectivamente son trabajadas son inferiores al 20% de las que realmente, o sea, de las que podrían ser, se habla de baja intensidad laboral. Bueno, con estos tres elementos, el INE elabora su propia medición de la exclusión social, ¿no? Es lo que llaman, curiosamente, tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? Le han metido ahí la palabra riesgo, supongo que para edulcorar un poquito la situación, porque lo que está midiendo es la situación real de exclusión social, no el riesgo de caer en exclusión social. Pero bueno, son de estas cosas que hacen nuestras queridas autoridades para disfrazar la realidad de Caperucita Roja cuando la realidad es otra, ¿no? Bueno, esto es, damos un primer paso, decimos, parece que con medir la pobreza no es suficiente para hablar de exclusión social, ¿no? Hablar de exclusión social son más cosas. Estos son los indicadores que se usan oficialmente. Os cuento el esquema que desde FOES a Caritas tenemos desarrollado que va un poquito más allá, un poquito todavía profundiza más en el asunto, ¿no? Decimos que la exclusión social viene definida por tres ejes y esas seis, ocho dimensiones. El eje económico, es decir, en qué medida las personas pueden participar o no de la dinámica económica de la sociedad, si están excluidas o no del empleo y si están excluidas o no del consumo. Pero también el eje de la ciudadanía política y social. ¿Están excluidas o no de la posibilidad de participación política? ¿Están excluidas o no en qué grado del acceso a la educación? Del acceso a la vivienda, del acceso a la salud, se encuentran en una situación de conflicto social o de aislamiento social, ¿no? Y luego cada una de estas dimensiones se despliegan a su vez en una serie de indicadores que nos voy a aburrir con ellos, que son 35. Con esos 35 se hace una medida estadística y definimos desde ahí lo que para nosotros es el indicador de exclusión social que manejamos en nuestros estudios y en nuestras investigaciones, ¿no? Deciros, como después vamos a ver en una diapos en concreto, que al final la diferencia en el número global entre lo que nosotros definimos como exclusión social y lo que el INE saca cada vez que saca una encuesta es muy pequeña. Es decir, más o menos las cifras globales coinciden. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ocasión de profundizar muy mucho en muchas otras dimensiones en hacer una foto mucho más precisa de la situación de exclusión social porque hemos manejado todos estos y no solo los tres que maneja el INE, ¿no? Aunque digo, en datos globales se parece mucho, pero esta manera de entender el tema de la exclusión social nos permite ir más a fondo, ¿no? De tal forma que al final la sociedad, teniendo en cuenta esta manera de hacer y de acercarse a ella, se nos quedaría dividida en cuatro zonas sociales diferenciadas, ¿no? El arriba y el abajo y la izquierda y la derecha, ¿no? La zona de integración y la zona de exclusión. De forma que se configuran esos cuatro grupos sociales. La integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa. Bueno, esto es un esquema para que después voy a hacer, cuando vayamos a los datos, vamos a seguir, ¿no? ¿Veis? Estos que os contaba son un poquito la evolución comparada de los datos globales de exclusión social que saca el INE, que es la línea azul que tenéis arriba, en el que veis, bueno, pues que en el 2007, en el 2008, teníamos un 22,7 el INE, a nosotros nos salió un 16,6. Un 25,2 el INE, a nosotros un 18,7. Normalmente esto nos suele pasar porque somos más rigurosos todavía que el INE. Es decir, a la hora de elegir qué parámetro puede perjudicar más, son cuestiones estadísticas, ¿no? A sumar cantidad de gente, elegimos el más restrictivo. Para que luego no nos digan que sois unos demagogos, que tal, 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 ¿no? Utilizando los parámetros sociológicos. Aquí veis que hay una curiosidad y es como hay una línea de aproximación en el año 2012 entre los dos datos, que no sé por qué han quedado pequeñitos, no los veréis seguramente, el INE dice que es un 28,1 y nosotros decimos que es un 25,1. Veis que la línea naranja se acerca a la línea azul. Bueno, pues veis que el INE hizo un cambio metodológico y, bueno, pues se produjo ese efecto. Eso es una curiosidad estadística que no tiene más trascendencia. Lo importante y el mensaje que yo quiero que nos quede claro, más allá de las cuestiones técnicas y aburridas de indicadores y maneras de medir, ¿no? El concepto de exclusión social nos pone delante de un profundo cambio social. Probablemente hasta hace relativamente poco tiempo, en términos históricos, la realidad la veíamos siempre en términos de arriba y abajo. Veíamos el mundo como una pirámide. Ahí está la pirámide medieval. La pirámide de hoy, pues sería con otros, es que no había en el Google cuando he buscado la imagen, una imagen así de la pirámide moderna, ¿no? Pero la comprensión que teníamos era de pirámide, los que están arriba y los que están abajo, los que tienen, los que no tienen, los que mandan, los que obedecen. La cuestión de la exclusión social, sin negar, porque es innegable, evidentemente, esta realidad, nos introduce un nuevo parámetro que es los que están dentro y los que están fuera. Los que cuentan y los que estorban, los que sirven de algo y los que sobran. Hay algún estudio por ahí terrorífico a nivel mundial que, haciendo unos cálculos de la importancia de la población en el desarrollo económico, en la producción de riqueza, tal, llega a la conclusión de que prácticamente el 90% de la población de África sobra. Es decir, si se murieran todos, no le pasaría nada al mundo. Y eso es un cambio sustantivo. Bueno, nada económicamente hablando y entender lo que estoy diciendo, ¿vale? Poner la barbaridad que acabo de decir entre todas las comillas del mundo. Bueno, y la otra idea que os quiero transmitir en esta primera parte es la exclusión social y la pobreza, la exclusión social, no tiene absolutamente nada que ver con la crisis. No ha sido la crisis la que ha generado situaciones de pobreza y exclusión social. Evidentemente, la crisis ha agudizado, incrementado, como queráis llamarlo, la situación de los que ya estaban y ha incorporado a algunos que no estaban y ahora están. ¿Vale? Pero el dato que nosotros manejamos, porque la última, la anterior encuesta gorda que hicimos fue en 2000, se publicó en 2008, pero con datos de 2007, cuando se volvó a hacer la encuesta en 2013, resulta que dos de cada tres personas en situación de exclusión social ya lo estaban antes de la crisis. Cuando aquí atábamos los perros con longaniza, había un señor en cuenca que vivía por encima de sus posibilidades. La exclusión social no es fruto de la crisis, ¿vale? Lo que sí que tiene es un carácter contracíclico, que es un palabra difícil de explicar, pero que es muy sencillo, ¿no? Porque se ha ido repitiendo el fenómeno a lo largo de todas las crisis que hemos ido viviendo en el siglo pasado, ¿no? Hay una determinada cantidad de personas en situación de exclusión social, llega un ciclo recesivo de la economía, evidentemente ese número de personas que en esa situación aumenta, la economía se recupera y vuelve a un ciclo expansivo, pero ese aumento, prácticamente no todo, pero una buena parte de ese aumento se queda. Es decir, la vuelta a la recuperación no vuelve la situación de pobreza y exclusión al punto anterior. Esto ha sido sistemático durante todo el siglo XX en las grandes crisis que hemos ido viviendo. Bueno, insisto, nos quedamos con esas dos ideas, ¿vale? La exclusión social es fruto de un modelo de sociedad que genera exclusión social, que genera que gente quede fuera de la lógica y gente sobre. No es responsabilidad de la crisis. Con crisis o sin crisis, este modelo social en el que vivimos genera exclusión social. Bueno, vamos a ver algunos datos de ya este periodo de crisis, teniendo en cuenta esto que os estoy diciendo, ¿vale? Estos son datos del 2013, porque son los últimos disponibles que tenemos de nuestra fuente, ¿no? No sé por qué se ha mezclado todo. Y ahora, bueno, no se ven los... Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro... Vamos, fijaros solo en cuatro de las columnas, en estas de aquí, ¿vale? Esas cuatro olvidadas de ellas. Estas de aquí hacen referencia, creo que es a personas, y aquellas son hogares. Nos quedamos en esto, ¿vale? 2007, 2009, 2013, España. Y aquello es Castilla y León. La última barrita, ¿vale? De este gráfico, la constatación más heavy que se puede hacer es la zona de integración plena, recordáis los cuatro que teóricamente debiera ser la zona en la que, en un país avanzado, que se dice a sí mismo democrático, de derecho, ta, 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 debiera ser la zona mayoritaria, donde estuviera la inmensa mayoría de la población, bueno, pues en este momento es ya una inmensa minoría. La zona de integración plena, es decir, aquellas hogares y personas que no están afectados por ninguno de las dimensiones de la exclusión, hoy son menos del 50% de la población. En España, el 34,3%, en Castilla y León, el 49,9%. Los dos cuadritos de abajo reflejan la zona de exclusión social, que como veis, estamos en un treinta y tantos por ciento entre la moderada y la severa, y el 40,6% pues es la zona de integración precaria. Gente que está, bueno, pues así, como bailando, como en... o que sí, que no, que quizá, que tal vez, ¿no? Bueno. Perdonad. Y así como datos absolutos, esas son cifras de Castilla y León, las del recuadrito, 400.000 personas en situación de exclusión social, de las cuales 128.000 lo están en una situación de exclusión severa. Insisto, son datos 2013, ¿eh? Os decía que nuestra manera de hurgar en el tema de la exclusión social nos permite ir más allá que el INE. Entonces, bueno, esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Ahí veis... por cada una de las dimensiones, ¿no? Bueno, deciros que sois... estáis en Castilla y León por encima de la media, en casi todas, en positivo, pero sois los campeones en aislamiento social. Es decir, tenéis una tasa por encima de situaciones ligadas al aislamiento social bastante por encima de la media de España, ¿no? Que está en un 2,7 y en Castilla y León está en un 5,8. Normal, en una comunidad autónoma muy rural con núcleos de población muy pequeñitos y muy dispersos, ¿no? Digo, nada, no os descubro nada nuevo, pero el dato está ahí. Y fijaros cómo hay dos parámetros, dos dimensiones que evolucionan de una manera muy... ya fijándonos en España, de una manera muy contundente durante la crisis. El fenómeno de la exclusión en el empleo que pasa de un 16,9 a un 41,5% del 7 al 13 y la exclusión en la salud que pasa de un 9,4 a un 19,8. ¿Cuál es el efecto aquí? ¿Por qué esta realidad? Sustancialmente el medicamentazo. La reforma del sistema, del decreto del 2012 que deja fuera de la protección sanitaria a los inmigrantes sin papeles, pero además introduce el repago, el copago farmacéutico que es fundamentalmente el que motiva que gentes con dificultades de acceso a la salud es uno de los indicadores que se dispara y que hace disparar el indicador a ese nivel. Datos calentitos. Los que os digo, calentitos que no están ni publicados y se van a publicar pues yo creo que en 15 o 20 días estarán publicados. Digo, esto tenéis la primicia absoluta de algunas de estas cuestiones. Es una encuesta que acabamos de hacer que intenta medir cómo la crisis ha afectado a las familias lo llamamos cariñosamente en la encuesta del colchón. ¿Cómo ha quedado el colchón de las familias en España después de la crisis? Es decir, la capacidad para afrontar un nuevo palo que viniera digo, sustancialmente ese es el por resumirlo muy mucho. Yo os voy a contar algunos de los datos así más llamativos. Estamos trabajando todavía con las tablas y con... O sea, que no está ni siquiera maduro como para presentaros el asunto. Pero me parecía sustantivo alguna de estas cuestiones. Una de las cuestiones que hemos diseñado es un indicador construido con muchas otras preguntas y parámetros que decía cómo está la familia en este momento si viniera un palo nuevo con relación a cómo estaba en 2007. Bueno, los datos del indicador sintético dicen esto. El 50% de las familias españolas están peor que estaban en el 2007. Un 42,3% se mantienen más o menos como estaban en 2007 y un 7,6% han mejorado con respecto a 2007. Es decir, podemos afirmar sin ningún tipo de duda que la crisis ha pegado un palo gordo a la mitad de las familias españolas. No estamos hablando de la zona de la ejecución social no estamos hablando del barrio de Antonio estoy hablando del conjunto del conjunto social. ¿En qué? Por ejemplo. Esto no veréis nada seguramente. Pero bueno, os leo yo algunas de las... El rojo es que están peor el amarillo es que están igual y el verdecito ese o lo que sea el color es lo que han mejorado. Pues el primer parámetro es la capacidad de ahorro por ejemplo. El 60% de las familias dicen que están bastante peor tienen bastante capacidad para ahorrar. El 54% dicen que apenas el ahorro acumulado se les ha ido al garete. Si hubiera que afrontar una reforma de la vivienda el 53,4% lo ven fastidiado poder hacerlo. Su capacidad para llegar a fin de mes ha empeorado en el 49,3%. Bueno, no se aburra con el... Son algunos datos que están detrás del indicador gordo que os decía antes que es el dato con el que igual conviene que nos quedemos. Les hemos preguntado también a las familias españolas qué estrategias se han desarrollado para afrontar la crisis. El 70,7% dicen que han hecho cosas para reducir el consumo energético. Cosas de apagar luces reducir horas de calefacción es decir el 70% de los hogares han tenido que reducir su consumo energético. El 56,8% dicen que han hecho algún tipo de inversión en ahorro energético también sustancialmente también lo tengo que decir cambiar las bombillas incandescentes por bombillas LED es decir cuando pensemos en inversión no nos vayamos algunos han cambiado la ventana pero no es la realidad. El 40,3% dicen que algún miembro del hogar ha tenido que aceptar un trabajo mal pagado. El 28,8% dicen que algún miembro del hogar han tenido que aceptar un trabajo sin contrato. El 18,1% ha renunciado al uso del coche. Bueno, etcétera, etcétera. Dato novedoso significativo casi el 6% de los hogares dicen que algún miembro de su hogar ha marchado al extranjero a trabajar. El 6% de los hogares. Y son preguntas a ellos si han mentido pues en fin no no tendría ningún sentido, ¿no? ¿Os han llegado los efectos de la crisis? Digo, perdón, los efectos de la recuperación económica. No sé por qué se ha borrado justo el que no se tenía que borrar. Pero bueno, si restáis al 26% si le ha llegado es decir al 74% dicen que a estas alturas de la película después de se supone tres años consecutivos de recuperación de los indicadores macroeconómicos y de que ya hemos salido de la crisis el 74% de la familia dicen pues yo todavía no lo he notado en mi casa. Hasta aquí una lluvia de datos. ¿Estamos saliendo de la crisis realmente? ¿Hacia dónde vamos? Esta pregunta es aterradora. Por lo menos el resultado me parecía aterrador. La pregunta era dime tu grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación. Los años de crisis han demostrado que asociarse es más útil que antes. Pues entre nada de acuerdo y poco de acuerdo estamos en un 60% 70%. Si vamos a la pregunta los años de crisis han demostrado que participar en movilizaciones protestas manifestaciones es más útil que antes el porcentaje de desafección sube todavía más. Nos vamos casi al 80%. Y ya si preguntamos por el voto estamos en un trece veintitantos por ciento veintipocos por ciento de personas que afirman que votar es útil. Es decir si esto no he traído la tabla hecha pero si esto además lo cruzamos por por las familias en situación peor los indicadores crecen. Es decir creen que participar en asociaciones movilizarse o votar es más útil sustancialmente la gente que ha percibido los efectos de la recuperación económica la gente que tiene un alto nivel de ingresos y la gente que tiene una carrera universitaria como titulación oficial. Cuanto más bajase la escala social estos datos se agrandan más con una curiosa excepción y que no vais a adivinar las personas inmigrantes de países que no son de la Unión Europea entre estas personas es más alto el porcentaje de gente que dice que asociarse es más útil es más alto el porcentaje que dice que participar y es más alto el porcentaje de gente que dice que votar es más útil yo ahí lo dejo datos que apuntan en esta dirección también estos son datos de los barómetros del CIS son la fuente y de la encuesta Fuesa de las dos cuestiones es un poco la misma pregunta lo que pasa que echa unos años antes ¿crees que si hubiera más movilizaciones ciudadanas se podría cambiar la sociedad? pues resulta que el 52% de los españoles piensa que sí que si nos moviéramos más las cosas cambiarían pero les pregunto si tú te has movido en este año el no es el 75% esta es también de esta última investigación ¿crees que en los próximos 5 años las perspectivas de tu hogar de los ingresos van a ser vais a estar mejor vais a estar igual o vais a estar peor ¿no? solamente el 20% de la población dice que aspira a estar mejor que espera a estar mejor en los próximos 5 años el 47,1% dice que seguramente van a quedar como están y el 26% de la población dicen que lo más probable es que empeoren el actual nivel de vida ¿no? si esta pregunta la hubiéramos hecho en 2005 no lo sé porque no la hicimos ¿no? pero yo estoy convencido de que la expectativa de la mayoría de los hogares se hacen hombre dentro de 5 años voy a estar mejor claro que voy a estar mejor los niños ya han crecido ya terminan de pagar la hipoteca bueno por tanto los dos de los más tremendos efectos que la crisis está teniendo es se está naturalizando el discurso liberal es normal es normal que las cosas sean así aquello de que el problema es que habíamos vivido por encima nuestras posibilidades nos lo hemos creído es normal y natural que la precarización de las condiciones de vida de trabajo se instalen porque es lo que hay es lo natural es lo normal ¿no? es decir estamos naturalizando el discurso neoliberal y además no hay alternativa de cambio la emergencia de los nuevos partidos la movilización no digo en la opinión mayoritaria de la de la sociedad parece que son dos de los más terribles efectos de de este proceso ¿no? aquí nos pongo datos supongo simplemente me quedan dos pero los si queréis los datos están en el capítulo 6 del informe último fue esa que está colgado ¿no? los números precisos pero el contenido ¿no? somos probablemente el país de Europa que con más contundencia afirma que el sector público el Estado las administraciones tienen claro que tienen que garantizar nuestros derechos nuestra bienestar nuestra seguridad generando más y mejores servicios públicos claro que sí somos digo de los países europeos de los más contundentes en decir que sí pero también somos de los más contundentes en decir que si eso significa que hay que incrementar el número o la intensidad de los impuestos que pagamos ya empezamos a no estar tan de acuerdo o en absoluto desacuerdo o sea hay una teniendo en cuenta que somos probablemente uno de los países europeos con menor presión fiscal de los países de nuestro entorno sin ninguna duda ¿no? un único apunte para que nos sin ruborizarnos hablamos de presión fiscal perdóname pero la fiscalidad no presiona ni pesa es una metáfora construida que nos que nos que nos coloca en todo el mundo habla de presión fiscal ¿no? presión malo por tanto presión fiscal lo fiscalidad ¿por qué no lo llamamos solidaridad fiscal? digo por poner un termino el gran riesgo que que yo creo o el resumen de todo esto es decir que más allá de los efectos concretos que para la gente concreta está teniendo y el sufrimiento y tal probablemente podamos estar en un proceso de cambio potente que que llamamos esto de la privatización del vivir social o dicho de otra manera el cambio del pacto social que un poco teníamos en el que habíamos llegado a la conclusión de que vivir juntos es una forma estar en sociedad general sociedad es una forma de asegurar colectivamente los riesgos individuales ese pacto al que llegamos se ha roto y ahora el asunto es cada quien que se busque la vida que se busque las maneras de asegurar individualmente sus riesgos individuales por terminar con un cantito de esperanza también es verdad que junto a todo esto también estamos viviendo una eclosión de un montón de iniciativas de cosas y de apuestas en otra dirección de gentes que desde diversos ideologías planteamientos lugares y maneras y formas de hacer está intentando generar formas alternativas formas más humanas de vivir en un montón de dimensiones en lo financiero en lo habitacional en lo cultural en la forma de consumo en lo laboral es decir hay un montón de iniciativas esto son una lluvia así por poner sin más de iniciativas de gentes que están trabajando en otra dirección fuera de la lógica de la sociedad de mercado que también están ahí también están ahí están tirando están apuntando qué va a ganar qué va a contrabalancear al final cuál va a ser la salida de la crisis qué modelo de sociedad vamos a construir en el futuro pues no lo sé no tengo la bola de cristal tengo la esperanza de que de que de que de que de que de que por otro lado y me permitís terminar con una frase del papa que como este papa si se le puede poner en frases pues pues lo pongo así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la equidad y la inequidad porque esta economía mata bueno pues primero agradecer vuestra invitación porque bueno es interesante también espacios donde podamos compartir y podamos hablar de estas cuestiones que bueno parece como que quedan relegadas a un segundo plano yo voy a comenzar y siguiendo o tomando dando la palabra a Pedro voy a citarle a él así que en un informe fue esa que hablaba de la transmisión intergeneracional de la pobreza escribía Pedro en la introducción estas palabras pareciera que la realidad de la pobreza es algo que se puede heredar y que de hecho se hereda los estudios los estudios analizados nos muestran una fuerte asociación entre las condiciones de vida de los padres y de los hijos la transmisión intergeneracional de la pobreza nos pone delante del mito de la igualdad de oportunidades pone en cuestión la igualdad de oportunidades concebida como la solución a la desigualdad de los repartos de bienes estamos inmersos en una crisis que ha devenido en mucho más que un mero ciclo recesivo pues se ha ido trasladado de lo financiero o de lo económico a lo político y a lo cultural hasta conformar un panorama de incertidumbre social de cambio de paradigma en el vivir social y cuando leía esto de Pedro recordaba este libro póstumo de Bauman en retrotopía en el cual analiza muy lúcidamente este nuevo paradigma del vivir social y dice por ejemplo hemos optado por enterrar la utopía ante el incierto futuro poco fiable ante el terror al perder el trabajo y el estatus social asociado a él ante el terror de que nos confisquen el hogar y el resto de nuestros bienes y en seres ante el terror a contemplar impotente como nuestros hijos caen sin remedio por la espiral descendente de la pérdida de bienestar y prestigio dice Bauman volvemos la mirada a un nostálgico pasado que admite la injusticia algo nos indicaba ya Pedro como algo inevitable y en este contexto cita Bauman una novela las dos naciones son dos naciones entre las cuales no hay ni relación ni entendimiento que ignoran hasta tal punto las costumbres y las formas de pensar de la otra que pareciera que viven en distintas zonas del mundo y habitan planetas distintos que se han criado de distinta manera comen distintas clases de alimentos se rigen por las costumbres distintas y no están gobernadas por las mismas leyes podemos decir son los ricos y los pobres de siempre y lo aceptamos nos situamos en el pasado no hay alternativa el objetivo de este nuevo paradigma cultural ya no es conseguir una sociedad mejor dice Bauman esperanza vana a todos efectos lo que hay que intentar es mejorar la posición personal individual de cada uno y no corregir esta sociedad incorregible pero bueno el informe FOESA que al que citó y Pedro hace la introducción continúa diciendo hombre vamos a ver pero esta crisis puede convertirse en una oportunidad de cambio positivo para las víctimas si empujamos y yo añado aquí cada uno desde el lugar social desde la opción que tiene si empujamos todos en la dirección adecuada bueno pues aquí es donde situamos nuestra tarea nuestro esfuerzo que hacemos o intentamos hacer allí en Santo Toribio con un montón de voluntarios algunos algunos están por aquí que he visto sin los cuales sería imposible sacar adelante esto lo hacemos con distintos ejercicios uno primero es ver un ver que no queremos que sea neutro no queremos que sea indiferente no queremos que sea un ejercicio sociológico solo quiere ser una mirada ya indignada una mirada transformadora una mirada rigurosa y solidaria que tiene en cuenta el dolor del otro me gusta esa frase de Benedetti que dice todo es del dolor según se mire bueno pues por ahí es desde donde nosotros queremos partir cuando comenzamos a trabajar hace 14 años nos situábamos ante un nuevo y complejo fenómeno social y personal en el barrio en el barrio empezaron a llegar inmigrantes y alcanzó una tasa desconocida dentro de la vida cotidiana de todos los vecinos cambiaron cambiaron las cosas cambió el aspecto exterior de nuestras calles cambió el modelo de convivencia y tuvo muchas implicaciones sociales vecinales políticas económicas religiosas educativas pero desde que en nuestro barrio apareció la conocida crisis se han acentuado las cosas cambiaron mucho más profundamente y a peor se han acentuado los procesos de empobrecimiento y desigualdad son muchos los vecinos del entorno parroquial cuando hablamos de esto hablamos de la zona camaño las viudas para entendernos afectados por un grave alto grado de vulnerabilidad de vulnerabilidad social e inseguridad económica doy algunos datos que más que datos son hechos que constatamos día a día o muy periódicamente cuáles son esos grados de vulnerabilidad que padecemos o que se padecen en el barrio en esa zona pisos vacíos vivienda vamos a por áreas la vivienda muchos pisos vacíos los desahucios que se han ido padeciendo han dejado muchos pisos vacíos y abandonados pisos vacíos también no solo por los desahucios sino porque las personas que han podido pues se han ido del barrio o se van yendo del barrio no es un lugar apetecible para vivir o para ir con una nueva familia e instalarse entonces los que han podido se han ido y también han dejado el piso vacío el hecho de no tener recursos para mantener el piso dejado o abandonado por el banco ha sumido a muchas viviendas en un estado de abandono que solo es aceptable para personas que ya padecen exclusión o que ya vienen con grados de exclusión tenemos muchas viviendas deterioradas con humedades infravivienda los pisos vacíos son ocupados y generan graves problemas de convivencia incluso entendemos que hay delincuencia en este caso porque son grupos los que organizan el supuesto alquiler o incluso la venta de esos pisos hay carencia en muchas viviendas de servicios propios del hogar electricidad calefacción agua en algunos casos los alquileres sorprendentemente son altos para lo que se ofrece como vivienda y para el entorno en el que están nos vemos con muchas situaciones de hacinamiento habitacional hay veces que digo ¿cuántos vivirán aquí? no he hecho el cálculo más de dos o tres familias incluso otro espacio de vulnerabilidad es el espacio público las dificultades de convivencia a la que ya he hecho referencia hay un deterioro de la convivencia en los espacios públicos muchos sobre todo los mayores porque también claro es un barrio envejecido el que se ha podido ir se va y jóvenes normalmente no se instalan allí sobre todo los mayores sienten que son expulsados de sus espacios tradicionales algunos tienen miedo a pasar por determinadas calles o estar en algunos parques y lleva esto a interpretaciones desgraciadamente racistas vemos también deterioro físico de las calles y de las plazas de la zona poca limpieza se acumulan en seres usados con lo que lleva digamos de impacto no solo visual sino de olor ante la escasez de recursos y la sensación de abandono de la zona en el vecindario se alimenta la impotencia y claro el asunto es que se culpabiliza a los que han llegado después creando sentimientos de racismo y xenofobia bueno que cada vez yo creo que son más fuertes también en el ámbito de la educación hay problemas de aprendizaje de menores inmigrantes a causa del idioma sobre todo en la población gitana se abandonan los estudios los jóvenes hablaremos más tarde de ellos yo creo que padecen estas situaciones de exclusión y se está dando mucho fenómeno de jóvenes muy presentes en la calle y que hacen de la calle su espacio natural los adultos también hay grave exclusión en ello claro parados de larga duración de muy larga duración y no son ni los emigrantes ni los gitanos son población española que cada vez está padeciendo más estas situaciones de paro o el fenómeno nuevo que todos conocemos de trabajadores pobres familias con las necesidades básicas no cubiertas desde nuestro modelo estándar aumento de los conflictos familiares internos acentuados por la situación de precariedad deterioro de la autoestima en las personas sin empleo o con trabajos precarios que incide negativamente en la vida familiar y en la convivencia del barrio empobrecimiento de los negocios tradicionales si pasamos por la calle Ornija que es la calle donde está la parroquia se han cerrado un montón de negocios tradicionales por la tienda la peluquería y se han abierto otros comercios que responden a la situación de marginalidad y que no responden a los estándares del negocio tradicional pues están abiertos 12 horas 14 horas en fin bueno vemos que se cronifica la escasez y la pobreza y con eso van apareciendo estrategias en el barrio de distanciamiento y huida se deshacen los vínculos familiares y sociales que validan al tiempo las percepciones negativas que ya hay en el barrio y que terminan produciendo lo que afirman esta escisión vecinal pues hace posible que se acentúe la pobreza personal y familiar es decir el proyecto vital se quiebra y también se acentúa lo que podríamos llamar pobreza colectiva que son las relaciones vecinales creando un caldo de cultivo para que se de nuevo se introduzcan para la irrupción que ya se van produciendo de nuevas oleadas de empobrecimiento y de exclusión social con efectos más intensos bueno pues a lo mejor es una mirada un poco pesimista pero bueno yo luego podemos hablarlo y hay aquí alguno que está también ahí trabajando también ponemos nuestra mirada en la situación de los chavales fuertemente influenciados por la falta de valores por la aceptación del consumismo y del triunfo como elementos imprescindibles para la realización personal claro si ese es el modelo los adolescentes que padecen la exclusión social no le alcanzan son más proclibles al fracaso escolar viven en ambientes familiares cada vez más desestructurados a causa de la continua crisis económica y de la exclusión social que padecen y sus expectativas se transforman en derrotismo o en esa incertidumbre que teóricamente hablaba Bauman de ella pero que tiene un reflejo en la realidad ¿no? en esa incertidumbre antiutópica o distópica como queramos llamarla les lleva a refugiarse en su mundo de marginalidad donde sí que pueden dominar su pequeño mundo donde sí que pueden ser alguien importante o cuando menos alguien conocido bueno es un poco esa la descripción una aproximación a la realidad que vivimos ¿cómo nos situamos nosotros en esa realidad? bueno queremos ser parte de esa realidad ciertamente la exclusión no la padecemos ni la sufrimos pero nos miramos a nosotros mismos no como agentes sociales no quiero devaluar a la gente social a los trabajadores sociales y los agentes sociales que trabajan en el barrio que trabajan muy bien antes lo hemos comentado pero no queremos en ese sentido de profesionalismo ¿no? nos queremos situar como vecinos como amigos que proponen y acompañan desde ahí aquí ofrecemos un espacio significativo que evite la configuración y la consolidación de sociedades justapuestas que vivan en la mutua ignorancia y que pueden terminar por reforzar los prejuicios de los que hemos hablado los prejuicios que generan fobias que generan conflictos nuestra propuesta alternativa pasa por favorecer y ensayar lugares de diálogo y comunicación entre culturas y entre éstas y la sociedad de acogida que cada vez más se debe ir redefiniendo como una sociedad pluralista abierta y acogedora edificada sobre el aprecio y el respeto por los derechos humanos la diversidad cultural la justicia la libertad etcétera nos damos cuenta de que debemos afrontar la nueva fragmentación social y sus consecuencias que sufren inmigrantes y no inmigrantes lo tenemos que afrontar de un modo integral queremos ser un signo de nuevos proyectos de caminos de futuros alternativos en este sentido entendemos que hay que desvelar esto que decíamos esta cultura de injusticia que provoca que en los ámbitos económicos y políticos se decida injustamente queremos contribuir para decir que en primer lugar hay que colocar el sufrimiento injusto de la gente las familias y los colectivos más vulnerables uno de los colectivos más frágiles con los que los voluntarios trabajan con mucha intensidad y acertadamente a veces con más chavales otras veces con menos ¿no? es eso los jóvenes el reflejo más visible de su situación es la calle ya que es ahí donde ellos pretenden vivir su libertad aunque sea falsa es ahí donde hay que trabajar para dar vuelta a una expectativa social más justa que tenga también en cuenta la familia y la escuela ¿no? quiero destacar en este sentido el trabajo del educador de calle no es que sea el único que está lo digo como paradigma de lo que hacen otros muchos voluntarios fruto de su presencia ahora pues hay un equipo de fútbol pero otros voluntarios trabajan con el apoyo escolar con el acompañamiento a los jóvenes con reuniones con ellas con ellos con convivencias con encuentros otros trabajan con adultos me refiero a eso una acción que puede ser el equipo de fútbol puede ser un apoyo escolar puede ser un encuentro para preparar otra actividad una acción es sinérgica provoca otras queremos que estas acciones sean educativas el equipo de fútbol el apoyo escolar la acción con los adultos quiere educar la solidaridad el compromiso la responsabilidad el esfuerzo la disciplina hábitos de salud resolución de conflictos no son acciones aisladas el ejemplo que pongo es una madre cuando amamanta a su criatura al niño al tiempo está cubriendo muchas más necesidades que la de la alimentación de afecto de protección bueno pues algo así pretende ser nuestra intervención y nuestras acciones desde esta posición social aportamos nuestro granito de arena al ingente compromiso de construir una sociedad que priorice la justicia y el justo cuidado de sus ciudadanos sobre todo los que están en situación de precariedad no para no alargarle mucho porque también es bueno el diálogo paso me parece importante y en este espacio a decir bueno esto hacemos pero pero la acción de las ONG de los parroquias asociaciones de cáritas de de grupos sociales sería es insuficiente o sea no no tiene que haber una intervención pública pública y política entonces yo resumo en tres ámbitos alguno más teórico pero otros prácticos pero no hay mejor práctica que una buena teoría decía alguien propuestas para el espacio político para el espacio de los responsables públicos una un nuevo pacto social inclusivo la realidad que nos ha descrito la que vemos en la calle es tumbativa el modelo liberal ha fomentado una crisis que no es solo ni principalmente económica es fundamentalmente ética social política y ahora vamos tomando conciencia de que también ecológica y cultural sí ciertamente con un divorcio entre economía y sociedad también entre poder y política lamentablemente el modelo de desarrollo que está detrás de la crisis ha sido selectivo ha permitido crecer mucho a unos pocos y ha excluido como sobrantes a no pocos a muchos es una crisis estructural que no puede o que no de la cual no se debe salir con los mismos criterios que se manejan en el neoliberalismo eso no es salida no se puede porque el modelo al que no remite es el desorden es la injusticia y no se debe porque implicaría la perpetuación de la exclusión y la descohesión social yo también voy a citar a francisco al papa pero es muy interesante la economía ya no puede recurrir a los remedios que son un veneno o sea que a lo mejor estamos dando remedios que están fastidiando como cuando pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral hacemos reformas laborales creemos que progresamos y estamos creando trabajadores pobres y nos dicen que son remedios a la crisis bueno pues esto lo está diciendo el papa se lo está diciendo ¿no? dice así estamos creando nuevos excluidos por eso es decisivo un nuevo pacto social que coloque en el centro al ser humano su dignidad y la cobertura universal de sus necesidades se trata de apostar por un modelo de desarrollo a escala humana y sostenible que vaya más allá del cortoplacismo en economía máxima rentabilidad en el menor tiempo y del cortoplacismo en la política bueno lo importante es ganar elecciones bueno y también que la economía no controle la política claro bueno otra otra propuesta para el espacio público aquí ya concreto un poco recuperar el rango de derechos humanos para los gastos sociales el informe FOESA los informes muchos informes FOESA van mostrando como independientemente de quien gobierne en España sube el PIB al tiempo suben las desigualdades o llamémoslo mejor injusticias nuestro modelo también económico en España es ajeno a las satisfacciones de las necesidades humanas es ajeno a la cohesión social particular importancia tiene la degradación de los derechos humanos de los derechos humanos económicos y sociales y pongo siempre ese adjetivo derechos humanos y le reducimos a meros derechos distributivos que solo se garantizan en la medida que haya recursos por lo tanto pierden la condición de derechos humanos inalienables son derechos distributivos y ello se hace fijaros mientras se estigmatiza y culpabiliza al excluido por su incapaz de competitividad o por su incapacidad de entrar en estos procesos que están tan de moda de emprendimiento si es que hubiera necesidad de políticas de austeridad en épocas de vacas flacas lo último que recorta una familia en apuros es la medicina del niño que está enfermo o del hijo que está enfermo de ahí que el gasto público social no debe ser solo una mera magnitud económica a recortar debe tener la valoración de inversión social como derecho humano considerando que el gasto si consideramos el gasto social como un derecho distributivo pues justificamos claro que rescatemos a los bancos y no rescatemos a las personas y aún peor todavía es peor la tesis neoliberal que dice que el gasto social y el mantenimiento de las prestaciones del Estado son un impedimento un lastre para el crecimiento económico en este sentido y desde ahí nosotros hace en noviembre está aquí por ahí atrás está Mónica que también estuvo en la reunión tuvimos una reunión con dos concejales del ayuntamiento de Valladolid allí en el barrio y desde esta perspectiva les proponíamos cómo entendíamos o algunas inversiones que tenían que hacer y que no nos valía el recurso de que no hay no hay dinero entonces algunas cosas he recogido como también otras que he dicho son de voluntarios y de personas que están trabajando en el barrio nosotros les proponíamos que había que invertir y que sin eso pues bueno que lo que hacíamos pues nosotros bien que está bien pero que serían gotas de agua decíamos por ejemplo que el ayuntamiento entrara o a quien correspondiera en el estudio y catalogación de viviendas vacías de las entidades financieras y particulares ponerlas a disposición de un parque de viviendas de alquiler social o fines sociales que fuera el ayuntamiento porque tendría que tener garantía municipal para los propietarios al tiempo decíamos que tenía que haber un acompañamiento y un seguimiento social que apoyara el uso adecuado digno y no conflictivo de esa vivienda tendríamos que hacer un catálogo de viviendas ocupadas para ofrecer o sea de ocupas para ofrecer soluciones legales y asequibles ayudas al alquiler y campañas informativas acerca de las que están ya alquiladas programa de gestión de la convivencia planteamos la necesidad prioritaria de mediadores y educadores antes lo hablábamos ¿no? que en Valladolid ¿cuántos había? educadores de calle que dependan directamente del ayuntamiento pedíamos también el incremento de trabajadores sociales que también lo comentábamos antes que en el barrio se sienten desbordadas por la cantidad de trabajo que tienen ¿no? bueno pues esas eran algunas de las cosas que decíamos y estas inversiones no es no es pues que vamos a ver si hay o no hay no es un derecho humano no no hay que situarlo ahí para dar la prioridad que tiene y para ponerlo en el lugar que tiene ¿no? también hablábamos en esa reunión de crear un diálogo social no me voy a entretener mucho en ello en este sentido también en esa reunión hacíamos referencia a que se promoviera también desde las instituciones públicas porque si las instituciones públicas tienen la obligación de velar por el bien común el bien común no es que que cumplamos las obligaciones de no ensuciar la calle o de ir a la mili o del bien común es previo también el bien común de todos los ciudadanos es que todos busquemos y se promueva que todos le busquemos juntos entonces proponíamos eso también que las características del barrio están imponiendo un modelo asociativo pobre ¿no? entonces pensamos que también las instituciones públicas el ayuntamiento pues tendría que promover esto ¿no? para crear redes que fortalezcan para que nos juntemos también es cierto que lo tenemos que hacer nosotros pero aquí también hay un espacio de los poderes públicos que tienen que estar en él ¿no? asociaciones sin ánimo de lucro instituciones públicas todos los que estemos en esta historia de querer transformar de buscar espacios de justicia juntarnos y vernos bueno pues en este contexto desde esta realidad y el modelo cultural que quiere imponerse debe recuperarse en la vida política y pública una visión fuerte de la virtud clásica de la justicia y desde ahí esta reflexión la hago por el espacio donde estamos un ejercicio de la política repensada desde la injusticia desde el clamor de los pobres de las víctimas de los excluidos y no desde los intereses de los poderosos y no menos peligroso esto es más difícil decirlo de los deseos de las mayorías que podemos defender nuestros intereses nuestros deseos egoístas por muy mayoritarios que sean sólo el reconocimiento de una ética y su derivado político que reconozca la periferia es decir a los que padecen la injusticia será capaz de articular un modelo de justicia más universal pero partiendo desde pues en este caso es decir pues desde los más excluidos desde la zona Camaño las viudas por ejemplo pero habrá muchas más muchas gracias muchas gracias a los dos por esta exposición que tan sugerente y con tantos estímulos para el debate y ahora pues llega el momento en el que podéis podemos entre todos exponer nuestro punto de vista sugerencias dudas opiniones alguien Carmen Hola bueno muchas gracias a los tres que estáis en la mesa yo quería comentar o preguntar alguna cosa y luego bueno pues igual va saliendo sí que quería destacar una cuestión sobre el lenguaje y sobre las palabras que habéis utilizado y me parecería muy interesante poder dedicar o que nos plantearéis o compartiéramos un poco por qué insistís tanto en algunos términos como en pobrecimiento en vez de pobreza o por qué se insiste tanto en la cuestión de la desigualdad yo creo que es que es importante poner sobre la mesa que no estamos hablando de la pobreza como un castigo que alguien le ha tocado sino que que tiene sus causas bueno os lo dejo o el tema de la vulnerabilidad en esto de las palabras también hay cuando hablamos incluso lo planteaba al final Antonio de gasto social igual tenemos que hacer ese esfuerzo y ese ejercicio también de dejar de hablar de gasto social porque cuando hablamos de construir carreteras son inversiones pero no sé esta cosa y ha habido un momentito que hablabas de comentabas la falta de valores y ahí sí que bueno quería discrepar supongo que estamos un poco de acuerdo yo creo que valores tiene todo el mundo lo que pasa que seguramente no compartimos los que estamos aquí que al final somos una minoría en los valores imperantes en esta sociedad que es el triunfo el individualismo la competitividad eso es lo que se transmite en la televisión eso es lo que ven los chavales también las chavalas y lo que entonces bueno tienen sus valores lo que pasa que igual pues eso duelen quería lanzar también dos preguntas lanzo todo el chorro y luego ya me callo me llamaba la atención si tenéis datos o si lo queréis comentar estaba pensando en una reflexión que hace Owen Jones en Gran Bretaña en concreto con el tema de los embarazos adolescentes que hay barrios donde se están disparando ahí en Gran Bretaña y en la hipótesis que lanza es que puede ser una manera de que las chicas jóvenes visto que no van a acceder a un trabajo mínimamente digno que las que se sientan adultas están viendo que lo de tener un hijo es una manera de alguna manera entrar a formar parte de la vida adulta bueno esto es lo que yo he entendido pero no sé si tenéis datos si tenéis una reflexión si veis ahí eso como en todo este tema de la exclusión de la crisis de la vulnerabilidad una curiosidad bueno en concreto en el caso de las delicias no conozco muy bien si hay mezquita o si hay o que grupos hay pero supongo en la comunidad gaitana hay mucha gente que va al culto esto me resulta muy curioso siendo atea perdida pero bueno me parece interesante que pudiera ver si hay una coordinación entre iglesias o entre gente así que donde va la gente al final donde se juntan las personas a compartir lo que lo que necesitan y lo que sufren al final son espacios entonces te lo lanzo si hay algún tipo de coordinación o si podría ser interesante igual que la hubiera y sí que me gustaría ya lanzar otra dos porque llevo como unos 20 años intentando conseguir una película que me parece que sería muy chulo ver de Robert Guedigian que se llama El dinero da la felicidad y que precisamente es en un barrio de Marsella con unas características similares a las que estamos comentando la que entre el cura y los tres comunistas del barrio las madres del barrio pues deciden que la solución a todos sus problemas pues pasa por ir a donde está el dinero que es el banco entonces bueno nada más gracias hola buenas tardes bueno la visión que nos han expuesto yo creo que más o menos nos hacíamos una idea siempre está bien que nos reafirmen en qué situación nos encontramos pero vamos que esto lo que hace falta es plantear alternativas o ver soluciones a todo este tema en la primera intervención se ha dicho que las alternativas pues no no se ven muy no están muy concretas e incluso yo creo que es que además es las alternativas lo que el problema que tienen es que no nos las creemos es el gran problema pero vamos alternativas existen y yo creo que en este tipo de charlas y de jornadas hay que introducirlo obligatoriamente porque si no hablamos de ello pues entonces sí que no se no se no se llegará a efecto y la alternativa más clara para que rompería todas todas toda esa encuesta e incluso la situación la situación que se vivre o no se no se no se no se no se no se ya objetivo y que se hable de ello y que las administraciones se pongan al tema, pues seguiremos en estas situaciones, desigualdad, precariedad, todo lo que queramos hablar y le daremos muchas vueltas y nos apenará mucho la situación en que la gente esté de discusión social, habrá mucho la voluntad, pero si no planteamos cosas completas y pedir que se establezca, pues seguiremos mareando el tema. Insisto, la renta básica, y yo traigo este otro, hay un artículo que ha salido ahora en mayo, pero ha habido una jornada en Salamanca el día 11, que está colgada ya en YouTube, la podéis ver, donde se habla precisamente de este tema, y vamos, no tiene mayor historia, que es posible ahora mismo, incluso los expertos economistas, y que ahora mismo incluso con la crisis se podía establecer la renta básica universal, y con eso se solucionaba, y ya digo, se rompían todas esas esquemas que han salido y que no hay alternativas. ¿Solución o la precariedad? Es la misma postura que tiene el gobierno y que tienen los poderosos, no hay alternativa, pero sí que hay alternativa. Aquí hay que hablar de las injusticias concretas que están ocurriendo, aquí hay que hablar de la discriminación, hay que hablar del fraude fiscal, hay ocho puntos de diferencia con relación a Europa de fraude fiscal. Si nosotros recuperáramos esos ocho puntos, que serían 80.000 millones de euros, podríamos erradicar una parte importante, por no decir casi todo, el paro que existe aquí en España. O sea, alternativas las tenemos, lo que ocurre es que hay que trabajarlas, hay que difundir. Vosotros decís que los educadores de calle que están trabajando muy bien, pues no se ve que estén trabajando tan bien, si verdaderamente hay el clima en el barrio, nosotros algunos hemos estado con el padre Millán y se combatía todo esto ya en aquel entonces, se combatía la inigualdad, la desigualdad, se combatía la necesidad absoluta que hay de que estemos todos unidos, todo eso ya se venía trabajando allá desde hace 30 o 40 años. O sea, que un poco se ha descuidado ahí, en el barrio de las Delicias, que era una barriada fundamentalmente obrera, yo he nacido en las Delicias, una barriada fundamentalmente obrera donde había otro clima. Y ese clima es el que tenemos que conseguir crear a nivel de toda España. Es posible una alternativa y es posible trabajar por ella, simplemente en el que se ha descuidado. es decir, los distintos afectados por esta situación, jóvenes que no tienen trabajo, que se han ido para allá, jubilados con la atención como está, desahucios, todo esto, ¿qué pensáis de la ciudadanía? Ha estado, ha respondido un poco al reto de que nos está afectando y nos hemos movido la ciudadanía, los distintos sectores, empezando por los del paro, siguiendo por los jubilados y siguiendo por muchas más de los jóvenes. Yo pregunto si se ha contemplado un poco esa relación. Yo creo que puedes contestar, si queréis, quien quiera tomar la palabra. A esa pregunta. Yo le, en la que había comentado de Delicias, Carmen, era. Sí, el tema de la integración entre distintas comunidades. Bueno, no de los objetivos, vamos, los objetivos de las prácticas que hacemos nosotros es precisamente esa. Aquí hay personas que están dando clase a adultos y están de distintas nacionalidades, de distintos orígenes. Allá está otra voluntaria que trabaja con jóvenes y el grupo de jóvenes son chavales de distintos espacios. Y sí que procuramos tener contacto con todas las, sean gitanos, sean árabes, sean latinos o españoles. Y de manera igualitaria, es decir, que allí no hay ninguna, no se pide ningún previo. El tema luego, mezquitas hay dos, me parece, en el barrio, creo, por la zona nuestra. Sí que hay un diálogo. O sea, es un diálogo más que decir religioso teórico, de opciones religiosas o de opciones culturales, vital. Es el diálogo de la vida. Porque cuando están dando una clase, pues se habla de su vida o se le dice, como han hecho, oye, vente a mi casa que tomamos un café y nos reunimos con unos amigos. O con los chavales jóvenes, pues, oye, organizamos una salida y vamos todos, y todos juntos lo preparamos. Es desde la vida, desde donde se ofrece ese diálogo. Como pequeño gesto, ¿eh? Tampoco queremos, somos solucionadores, pequeños gestos. Yo sí, en algún momento, os he transmitido la impresión de que... No. Ahora verás. Ya, sí, ahora sí. Digo, si en algún momento os he transmitido la impresión de que no hay alternativas, me he equivocado. No pienso que no haya alternativas, ¿vale? Lo que os he querido transmitir, lo que os he querido transmitir es que la sociedad española cree que no. La inmensa mayoría de la sociedad española, no nos equivoquemos, no cree que movilizándose se vayan a cambiar las cosas, no cree que participando activamente en grupos se vayan a cambiar las cosas y no cree que confiando en los políticos, en los partidos políticos, votando, se vayan a cambiar las cosas. Digo, la mayoría no lo cree. Hay un grupo que sí lo cree. También lo he tratado de poner al final, lo que pasa es que ya iba muy rápido, ¿no? Hay mucha gente en muchos sitios haciendo muchas cosas y generando un montón de alternativas. Claro que las hay. El asunto es cómo somos, cómo vamos siendo capaces, cada quien desde el espacio que está, en ir sumando más y más ciudadanos a ese proceso de moverse, de cambiar, de aportar, de crecer, de construir otro modelo social distinto a este que parece que es lo que se está consolidando como salida de la crisis. Pero digo, conviene no ser ingenuos. Hay gente que se está moviendo, hay alternativas, y tal, pero en este momento uno de los efectos que ha tenido es, las familias españolas ya no aspiran a estar mejor. Es así de duro, lo siento, pero es lo que han contestado. No, es decir, soy consciente de que con un poquito de suerte me voy a quedar igual sabiendo lo que eso significa. ¿Os acordáis cuando se hablaba de los mileuristas como los pobres? Hoy ser mileurista es un salario anhelado por muchísima gente, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Hay palabras por ahí. La primera alternativa que tenemos y la más directa es el voto. Saber a quién votamos. Eso es muy fundamental. A mí me gustaría saber, porque yo no he leído todavía nada sobre este asunto, ¿no? Bueno, alternativa, alternativa son ya, alternativa. Has explicado ahí en una de las diapos, había movimientos por todos los lados, ¿no? Pero bueno, al principio el consumo es elemental, porque tenemos que comer, tenemos que gastar electricidad. Bueno, la alternativa es quién es el que va a poner el precio a ese producto o a ese servicio, ¿no? Pero vale muy bien. Yo puedo hacer una labor aquí, después de salir todos los otros, colocar las sillas y pagar un poco esto, echar un poquito de flip-flip y lo hago voluntariamente y haremos con gusto y agradecido si me dejáis. Pero bueno, la cosa está en las otras cosas que a mí se me escapan de las manos que yo no puedo hacer, ¿no? Pero claro, alternativa, alternativa, alternativa. Bueno, pues a mí me harían falta 500 euros más al mes, pero no. Pues eso, ¿quién es el que va a poner el precio a ese producto? Mira, mira. Bueno, ¿con llegar a comer, con llegar a comer el tomate? La soledad, mira, marido. No, intentamos mantener el turno de palabra. Mira, mira, un poco aquello del libro que ha comentado también Carmen, de Orwell Drone, un libro que se titula La demonización de la clase obrera. Seguro que a mucha gente conocéis. Yo igual lo voy a decir, es la tontería. Pero sí que tengo observado alrededor y paulatinamente, igual que ha ido creciendo la crisis y la precariedad y la pobreza, ha ido creciendo esa demonización y culpabilizar a las personas de su situación. Y es muy generalizado entre las personas que afortunadamente tienen un trabajo, aunque ese trabajo sea muy precario. Entonces, quien no tiene un trabajo, quien no consigue llevar al final de mes, es porque, bueno, no se sabe buscar la vida, porque es un vago, una vaga, porque ahogará, o si son de fuera, pues ya es que sistemáticamente vienen a robarnos el trabajo. Y si eso, en el día a día de, bueno, en el caso de tus estudios y del estudio del barrio, si eso también lo podéis observar en el día a día del barrio. Yo sí lo sé con la gente de la reunión. A ver si puedo. Bueno, muchas gracias por venir, lo primero de todos. Y daros las gracias porque cuando inició Donida, organizamos este debate, éramos conscientes de que era un debate complicado. Nos gustan los debates complicados y por eso nos metemos en estos jardines. Pero también quería preguntaros una cuestión, que para eso estamos aquí. Desde vuestro punto de vista, desde los dos puntos de vista, desde la experiencia real que estáis, aparte de lo que sí que ha dicho Antonio, que ha hablado de propuestas concretas que ha hecho el Ayuntamiento, pero muchas veces cuando se habla de inversiones sociales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y me gustaría focalizarlo, ¿qué experiencias hay? Sobre todo desde el punto de vista de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque nuestra organización política, en este caso, subvenimos a la izquierda unida, sí que tenemos influencia en el Ayuntamiento de esta ciudad. Algo podemos hacer. En otras cuestiones tendremos menos influencia, tendremos representantes, podrán tratar de enfocar estos asuntos, de ponerlos en el foco o en las agendas, o llevarlos en los programas electorales. Pero a mí sí que me gustaría que nos hicierais propuestas, porque sí que os prometemos que las vamos a hacer llegar. Concretamente, Alberto, yo le quiero a Alberto Bustos, que es el concejal de Juventud, que sí que es un tema importante, le habíamos invitado, iba a venir, desgraciadamente le han tenido que ingresar a su padre, no ha podido venir, y hoy le ha dicho que nos disculpemos con vosotros, pero sí que me gustaría que hablarais de esas propuestas concretas. Y luego ya una anécdota, también del barrio de Las Delicias. Yo el año pasado fui a buscar a la hija de Conchi, que anda por ahí, y me dijo que estaban en un programa, que me resultó muy curioso, que esta chica es música, que viene a tocar normalmente, y entonces estaba en un programa en el colegio de Ayue, de donde daban música a los chavales que estaban en riesgo de exclusión. Estaba encantada, estaba eufóre, que este año creo que se ha ido a Málaga a vivir, y me quedó sorprendido. Entonces me gustaría saber qué referencias tenéis, si ese tipo de actuaciones pequeñas, que a veces con muy poco dinero, y ahí sí que podemos hacer desde los ayuntamientos, porque sí que hay competencias que son nuestras, y lo mismo en vez de ponerla en la escuela de música no sé dónde, hay que ponerlas allí gratis, o desde las experiencias que tenéis desde el deporte, que también son competencias nuestras, y ahí sí que podemos influir. Lo mismo son pequeñas cosas, probablemente no sirvan para resolver todo el problema global, pero es donde en estos momentos tenemos influencia, y al menos donde tengamos influencia, que la ejerzamos. Entonces, esa es la pregunta. La carta a los reyes magos. Nosotros, como indicaba, tuvimos una reunión, era Saravia uno de los que estaba en la reunión, y Rafi, ¿no? Y con voluntarios. Hicimos propuestas concretas, algunas las he recordado ahora. Se refería sobre el tema, sobre todo al tema de la vivienda, al tema de los recursos humanos de la acción social, que nos parecían que estaban muy escasos, y que nosotros estábamos en disposición de colaborar en lo que fuera necesario, pero que era imprescindible, y yo creo que así el barrio lo siente, la acción pública del ayuntamiento. Yo las he releído un poco ahora, esas propuestas, y yo solo añadiría que sí que es urgente hacerlo, no solamente por la eficacia de ellas, sino porque el barrio, o esa zona, se siente abandonada. Es decir, aquí estamos, aquí como podemos, la convivir, la sacamos adelante como nos va dando a entender aquí las situaciones, resolvemos, a veces se resuelven policialmente, y ese no es el recurso que hay que tener. No, 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 me parece que es el último recurso, y resulta que es al que recurrimos, al que recurren los vecinos, pues que venga la policía, tiene que haber inversión pública, seria, programada, estudiada, y ya, o sea, yo creo que es algo urgente, así se lo transmitimos a ellos. Pequeños signos, sí, sí, se pueden hacer, y en eso estamos, la YUE trabaja muy bien el tema, nosotros tenemos chavales que están en ese proyecto también, pequeños proyectos, pero claro, un chaval que le guste la música, o vaya a un partido de fútbol, todo ilusionado, va a volver a su casa y va a encontrarse una vivienda fría, húmeda, sin posibilidades donde estudio, la convivencia de fuera, el gueto, no he señalado eso, pero estamos guetizándole esa zona. Claro, pequeñas cosas, bien, pero tiene que haber una solución de estructura, yo creo que las mareas y los movimientos antidesahucios son un mentis categórico a que no hay posibilidades de cambiar esto, la marea blanca en Madrid consiguió que retrocedieran, querían privatizar la sanidad pública y se consiguió hacer de retroceder a los gobiernos de Esperanza, Virgen, etc. ¿No? Y los movimientos antidesahucios están consiguiendo muchas cosas, están consiguiendo la la acción, la acción de el piso y cosas de este tipo. Y además, hay gobiernos alternativos, tenemos gobiernos alternativos que hacen posible, demuestran que es posible que si nos unimos, si nos organizamos, hay que conseguir, se puede conseguir una situación distinta. En Madrid, por ejemplo, el gobierno de Manuela Cardena, en Valencia, el gobierno de coalición, en Barcelona, el gobierno de Ada Colau, hay cosas que son distintas, los tiempos están cambiando, como dice Bob Dylan, y esos tiempos hay que empujarlos, y les tenemos que empujar desde todos los lugares. Si vosotros desde Cáritas, desde Cáritas decís que hay 14 millones de personas bordeando el índice de pobreza o por debajo del índice de pobreza, esa gente tiene que indignarse y tiene que rebelarse y tiene que exigir un cambio que tenemos que exigir entre todos. Y hay que empujar a que eso a que lo exija. Ese es el problema. Vamos a escuchar más palabras. Sí, lo que ha comentado ahora de los mayores o de los jóvenes que van a casa después de algún panorama y que es verdad que a nivel municipal se pueden hacer los planes que habéis expuesto en crear este espacio donde se da respuesta a la identidad de la juventud que no tiene recursos pero que no tiene recursos no tiene que ser impedimento para que se pueda dar algo de una alternativa de ocio y que no caigan en más o menos más prácticas llegan a casa y ven el panorama que tienen. Ahí ya a nivel municipal por distintas y otras cosas que se puedan facilitar la realización y todo eso pero ya vuelvo para eso hay que articular otras medidas que se tienen que hacer en este caso a nivel estatal como ya he dicho el tema de la reta más y resumiendo a este señor que de dónde se pueden sacar esos recursos a nivel productivo ahora mismo tenemos capacidad que se está recaudatoria para implantar una venta básica a nivel estatal y eso lo han estudiado los economistas y lo han establecido en un proceso para hacerlo en ese sentido eso el que no el que no haya capacidad económica para hacer un tipo de estas medidas eso ya está superado aunque mucha gente está superado y a nivel económico es nacional lo único que hay que hacer es hablar de ello mientras no recone ello pues seguirá esa ley en las cámaras vamos a seguir también también el tema de la resolución sobre el tema de la actividad pública y también en la calle reivindicando y haciendo cuando era perdona pero es que estamos en los últimos minutos quedan tres palabras y vamos a intentar terminar porque además Pedro se tiene que ir a Madrid que tiene que coger el tren Centeno oye por favor sí por favor intentarse breves hoy hay más voluntariado que nunca en España en eso pero todos estos voluntariados o la gran mayoría y cáritas no están paliando y haciendo de colchón a los conflictos y a que esto no se resuelva y lo que puede ser un peligro pero el informe fue esa que son de toda la baile magníficos pero no llegan a la gente y los políticos y los gobiernos y parlamentarios se los tienen en su besilla para conocer por la situación cáritas tenía que ser más agresiva ya sé ya sé que tienen unos límites pero si no se salen los voluntariados los comedores todo eso en el punto favor de la situación y se aprovechan de ello para hacer colchón no habría manera de saltar a lo público los voluntarios tienen que saltar a lo público y poner a la sociedad en unos límites estamos en los últimos minutos lo digo yo quería reunir que la planta agradezco por la labor de la familia de Santos Olímpio que es una zona muy discutible que todos ahí en el que conocemos con la comunidad gente que se mueve y todo esto quería saber si en los grupos hay porque creo que son más bien todos inmigrantes no hay población digamos y que también si estos grupos no podrían resistir de trabajar en su entorno y en su barrio quiero decir tenía la administración una mejora de mobiliario urbano de las calles de los otros como ha pasado por ejemplo se hizo en Rondilla o en otros barrios que realmente para que ellos cuiden algo quieran algo el entorno es fundamental es decir si esos grupos que son una maravilla trabajan y es la única gente que está trabajando a lo mejor aparte de asociente a los educadores de que hay revierte su trabajo y la administración con concursos con concursos de mejorar de los balcones de mejorar de los espacios de mejorar de las calles de los que es que si todos esos grupos se pueden ver en el barrio que revienta su trabajo en el barrio como hablaba de la orquesta que es integrado a lo mejor no quiere que sea necesario o que no es para ir en ese momento vamos a ver la última para que una cosa llevamos dos años de cambio de gobierno en el departamento de Valladolid ha notado que en relación a las personas que trabajan hay más inversión para la atención a través de los CEAS de la gente o no entiendo que ha habido algún alguna información cuando hablan de los periodos anuales en las que ha habido menos listas de espera en los CEAS o sea más atención a la gente pero es una sensación como que a nivel de la paz de CEAS es un momento con la significación de los últimos años y tú piensas que obviamente eso es lo que realice a mi parte una de las intereses importantes solo responder vinculo las dos la que decía Centeno y esto nosotros que con lo que hacemos lo haremos luego la segunda parte la haremos no lo haremos muy bien pero con lo que hacemos nos da autoridad para decir al ayuntamiento esto y respondo a la que tú dices que sí que dialoga es más fácil dialogar con ellos que con los de antes pero las propuestas que les hemos hecho no ha habido respuesta no están ahí todavía no nos han respondido y no nos tienen que responder a nosotros tienen que responder al vecindario a los vecinos entonces yo creo que está ahí todavía por ver está por ver nosotros lo que estas propuestas esta intervención en el barrio pues no la limpieza de la calle pues después de la reunión limpiaron la calle fueron a limpiar pero sigue sucia una vez fueron es decir yo creo que todavía les queda bien hay posibilidades de hablar de diálogo pero queda mucho por hacer yo creo que todavía hay que responder y allí no hemos visto respuestas todavía vale dos reflexiones finales o tres Montoro Montoro no está muy de acuerdo contigo con que cuando Caritas habla no somos los suficientemente agresivos contundentes no termina de estar de acuerdo contigo y digo Montoro porque es el que está ahora el que estaba antes tampoco los informes de Caritas han molestado profundamente siempre a los gobernantes gobierne quien gobierne y eso lo llevamos a a gala y bueno el debate sobre si la si la asistencia sirve de colchón bueno es un debate muy viejo que no no tenemos tiempo de desplegar ahora mismo pero si esperamos a que terminemos de hacer la revolución la gente se nos muere por el camino digo que eso también hay que hay que tener en cuenta igual no es no queda bonito que le digas no no tú macho tú no comes porque tenemos que hacer la revolución espérate un poquito que la hagamos y ya comerás bueno no vamos a entrar en ese debate que nos iría nos iría nos iría un poquito un poquito lejos y hay mucho tiempo dos cositas cuando una temporada que ha ido mucho por Levante entonces allí me explicaban cómo funcionan las comunidades de regantes tradicionales son sabéis que son los que tienen un huerto o un terreno a lo largo del cauce de un determinado cauce de agua pues normalmente la presidencia de toda la comunidad de regantes la tienen siempre el que tiene el último terreno y la presidencia tiene derecho a veto sobre las decisiones que la comunidad toma porque piensan que si al último le va bien la cosa funciona digo copiemos ese criterio como criterio como criterio político y por terminar una reflexión con el tema municipal decía cuerda creo que se llamaba Juan Luis que fue alcalde de Vitoria muchos años José Luis Cuerda eso es perdón pero es el director de cine bueno da igual Cuerda él decía una frase redonda que es el alcalde de una ciudad como Vitoria decía allí donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias tomemos nota de esa digo por aterrizar un poquito en el nivel municipal que es verdad que no se puede todo es verdad que porque alguna que otra experiencia en mi faceta personal ya tengo por ahí también y es una frase que a mí me llama la atención donde acaban mis competencias donde acaba mi presupuesto donde acaba empieza lo que realmente me tiene que preocupar en cuanto ayuntamiento teniendo en cuenta como decía Antonio también que entre el lenguaje liberal que lo deja todo al mercado y entre otro tipo de lenguaje que lo confía todo al Estado estamos las personas está la sociedad civil está la gente está lo común que tiene también mucho que aportar en estos procesos de cambio y de mejora aplausos Gracias.